Muy buenas, bienvenidos al LUMBOXING del Tochal. Vamos a hablar así para ver si se escucha mejor. Vamos. Hablamos suavecito para que no se rompan los tímpanos. Con pura garra. Pero desbajito. Sí. Un poco más alto, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el último LUMBOXING, no te has enterado. ¿Por qué? Porque ha escrito un chico y tiene razón. Llevamos tres años haciendo contenido, no nos ve nadie y no crecemos. No crecemos. Me ha abierto los ojos. Yo crecido bastante. Sí, igual sí. Bueno, ¿te has medido? Sí. Yo no me he medido, vamos para abajo. Bueno, da igual. Me ha abierto los ojos. Le toca a la... No me acuerdo cómo se llama, os pongo el comentario aquí. No me acuerdo, pero me ha abierto los ojos, estamos perdiendo el tiempo y es el último. Sí. De la semana, claro. Claro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias por el comentario. Por cierto, leo todos los comentarios. Bueno, todos no, casi todos. YouTube no me los saca bien. Y si no contesto eso, porque yo no he podido contestar, lo que os he dicho siempre, o porque es que ya no me lo... Hay una pestaña arriba que te pone comentarios. No sé qué pasa que no me los saca. Yo lo he visto del unboxing y me lo veo todo. Sí, este sí. Menos el de hoy. Pero es que lo he escrito a las... Yo te diría... Yo lo he visto a las 5 de la mañana. Lo he escrito en el unboxing anterior. En el anterior, a la 1 de la mañana. Claro, estaría ocupado dando visualización a otros canales que merecen la pena. Lo que nos da cuenta es que hay mucha gente que le gusta esta sección. Sí, hombre. Si no, no lo haríamos, la verdad. O sea... Es lo que hay. Venga, va. ¿Qué hay? Semana de Torchales, chaval. Torchales. Esta semana... Torchales, ¿no? El Hurdell. El Hurdell ya era hora que se dejara el dinero. El Hurdell ganando dinero en Bitcoin. En 16.000 compró 10 euros. Ahí está. No, hay 10 euros. Un poco más. Un poco más. Vale, venga, va. Bueno, primero, de la mano de Dolmen. Un cómic clásico. Pues esto vendría a ser como el Montadero y Filemón, pero de otro país. Creo que estos son... No sé si son franco-belgas. Creo que son franco-belgas. No tengo ni idea, la verdad. O sea, ve. Toma uno y dos. Lo mismo, de la mano de Dolmen. Y sacamos muy pocas cosas de Dolmen, la verdad. Pero es que nos cuesta encontrar cosas que nos gusten. También sabes qué pasa. Tengo varios clientes. Diría que tengo tres que compran clásicos de Dolmen. Y son una maravilla. O sea, claro, que son tres que son para todos. El Meetek. El Meetek es una pasada, pero no es para todos. El que ha salido este. El de la Cati. El de la gata. Yo los ofreo. ¿De las tiras de prensa es de Dolmen? ¿De las tiras de prensa es de Dolmen? Oh, el de Juedre, tío. El de Juedre. Cuidado con eso, eh. ¿Tú has cogido uno? Mi cuñado has comprado uno. Pero, ah, vale. No te he traído, vale. No me has cogido, vale. No, pero lo viste porque se compró ayer. Y está muy guapo. Está muy, muy, muy guapo en tiras de prensa. Yo me voy a... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Es que me he ido hablando mucho. Vale. Probablemente el que sea... Bueno, es que estamos ahí, eh. El total de la semana. Estamos ahí en empates. Curiosamente, he vendido más Aliens que el otro. No vamos a hacer spoilers, sabéis cuál es. No vamos a hacer spoilers. Pero he vendido más Aliens, tío. Por cierto, me he quedado corto de Aliens. En la página web tengo stock porque he pedido más. Me llegaron el miércoles o jueves. Pero, bueno, entiendo que no se han agotado, ¿no? Por tus muelas, por tus muelas. Sí, porque le he dado uno de Thor. Me llegaron el miércoles, ¿vale? He cogido bastantes más. Pero me ha sorprendido. O sea, yo sabía que esto se iba a vender porque teníamos ganas todos. A ver, el reloj de esto es el siguiente. Como dijiste en el vídeo, la serie es bien desde hace mogollón. No se reeditaron. La mayoría de ellas no se reeditaron. Es mucho material difícil de encontrar porque ya solamente existe en mercados de segunda mano. Y que toca muchísimos autores y muchísimos guionistas. No todas las sagas están guay. No todas en plan son la hostia. Algunas van a gustar más o menos porque el guion o el dibujo nos gusta. Pero como compendio esto es la polla. O sea, la polla. Aquí van a ver autores grandísimos. Y seguramente, cuando termine de leer el proyecto Chal, lo reseñaré en el directo de lo mismo. Para que veáis un poco de qué va. De momento, os puedo decir que la de Guerra de la Tierra y la primera, que son las primeras ocho grapas y más luego la de Guerra de la Tierra, son una puta delicia. Y dentro de poco se acabaré en unas láminas que tengo, es que ahora mismo tengo despacio un poco desordenado, que son de esa serie. Son una edición limitada que salió en su momento. Igual, igual, como me suena alguna, la sorteo en el programa. Estaba un poco culo. Ahí está. Aquí soltamos muchas cosas, ¿eh? Sí. Estamos andando dibujando para hacer sorteos, yo pintando figuras para hacer sorteos. Por cierto, el que no ha visto el directo, el mes que viene voy a soltar una figura, en resina pintada a mano. Ahí queda eso. Ahí queda eso. A mí me gusta cómo ha quedado, ¿eh? Me gusta, me gusta. La balada del norte, chicos. Lo está petando, ¿eh? Lo está petando, sí. Yo no conocía, y si la conocía no me acordaba, la verdad. Son cosas que a mí no me... A mí todo el tema clásico y tal, el tema histórico no me llama la atención. Lo siento ser así. Pero el dibujo es un dibujazo, ¿eh? Y parece que el tío lo está petando y... Fíjate. Es la hostia, ¿eh? Lo que es curioso... Esto es Tomás Astibarri, tío, que te jen tampoco. No sé si es vasco, ¿es vasco? Zapico podría ser vasco. No lo sé, no lo sé, desconozco. A ver, costumbrismo y historia. O sea, al que le mole este rollo... Supongo que el que nos puso lo que no nos ve nadie y que sabe un montón de cómics, nos indicará todo lo que hace falta saber. Sí. Vamos, no tengo ninguna duda de lo saber. A los que os gusten los cómics de samuráis y con un dibujo cartoon, esto os va a flipar. Usagi Yojimbo, o sea, el número 6 ya. Editado por planeta, lamentablemente, pero... Es una pasada, ¿eh? Tengo en casa el 4 también y el 6 y me leí el otro día el Usagi Yojimbo, que no he hablado de esto, porque hablé de Tortugas Ninja en el podcast del canal de la tienda, hablé de Tortugas Ninja, de la mierda que se hace con la caja, y se me ha olvidado hablar del Usagi Yojimbo Tortugas Ninja. O sea, no es lo mejor que te va a salir en tu vida, pero es súper divertido, ¿eh? Es muy, muy divertido el Tortugas Ninja Usagi Yojimbo. Entonces, unas Tortugas Ninja alternativas, pero mola un huevo, tío. El 95 al 116, es que esto es un montón. Y está barato, no son caros, ¿eh? O sea, precio, cantidad... Bueno, calidad no lo sé, porque yo creo que estos... No, no, es una rostiquilla. Sí, si los abres, nada que no me quedará a marca, pero bueno. Yo esto no lo vería más de 100 tanglata, no lo sé, pero bueno. Sí, sí, esos son de los que no... Bueno, si es para ti tu colección y no te importa que esté marcada, oye, para adelante, tampoco... Vale, toma, tus amigos. El 3, tío, el 3. Por fin hemos completado... Creo que son 8, pues que esto no se aclara ni ECC. No se aclara ni George Jones. Bueno, este no es de George Jones, pero es de la etapa que enlaza con George Jones en Green Lantern. Green Lantern Corps, creo que está toda completa hasta el 8, creo. Es que no sé si es el 8 Green Lantern Corps o es Green Lanterns. Pero bueno, ya hemos completado un cacho. A estos Renacimiento, Nuestro Lagras y Nuestros Corps, parte 2. Ya te la puedes leer entera, por fin. Bueno, nos falta un tomo para completar una de ellas, no sé cuál, pero bueno. Ya tenemos dos completas. En Marvel, la saga de Ramos. De Sergio, Sergio Ramos. Gran delantero, dijisteis que era el otro día. Sí, sí, el de Pilar Rubio. Bueno, pues dibujo a Mary Magda y estoy bastante entretenida, chavales. La historia está bien, ¿eh? Otro Marvel Saga para meterse. La historia está bien. Bueno, está bien. O sea, si me dices que me compro esto o el tapa holanda, el TPB Marvel Saga, que no me he leído ninguno, el TPB Marvel Saga. Hombre, la tapa es mucho mejor. Sí, sí, mucho mejor. Pero bueno, que si la tienes y quieres leer algo Spiderman y esto no lo tienes, entretenido es. Yo sé que lo digo mucho, pero es que qué envidia me da lo que es Spiderman, que tenéis sagas de los debutantes. Sí. Ah, pero ahora tienes... Bueno, ahora lo vas a ver lo que tienes. Ahora la tenemos aquí. Mira, ahí está. Tienes un Marvel Masjah. Un Marvel Masjah. La tercera venida de Claremont. Esto justo va a ser una época que en realidad es bastante importante. Aquí vamos a enclavar lo del Diartida de M. Vamos a tener Génesis Mortal, también metida en este coleccionable. 2.0. Y terminamos con la etapa de Brubaker de Ascensión y Caída del Imperio Sigar. Esto es una etapa que yo recomiendo mucho a todos los que tengáis... O sea, lo que estáis haciendo, digamos, Patrulla, así, estos nuevos, aunque os falten muchos huecos por en medio, esta es una etapa que no os podéis perder. Yo creo que merece mucho la pena. Hasta yo me la estoy haciendo a pesar de... A pesar de... A pesar de... A pesar de los métodos... Yo también me decía un chico... Es que le iba a contestar y se me ha olvidado. No sé si fue en el canal de la tienda. ¿Qué os pasa con el Marvel Masjah? A ver, realmente... A ver, pasar, pasar... Es una edición bastante barata, ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno. No, no, quiero decir, no barata por precio, sino barata, digo, la edición no está hecha con tanto mismo como otras. Sí, no es... A ver, quiero decir, esto es una cosa económica, ¿vale? Aunque ya no es tan económica como empezó, pero a mí la tira... Si a mí me quitas esta tira, mi mayor pega es que me quites esta tira, yo ya soy feliz. A mí no me gusta. No porque ponga más... A mí el dorado este platea un... O sea, el dorado este no... Bueno, lo que tienes que... Luego aquí no está. No sé, para mí no me gusta. Es una cosa, una chorrada mía y de puchos, ¿vale? Y bueno, aparte que se supone que esto es una saga barata y lo de siempre. No es barata, es una saga más, ¿vale? Porque, joder, el coleccionable que sacaron hace no mucho vale 16 euros. Sí, sí. Quiero decir, hostia, si me salgas por 16 euros, entonces digo, me da igual que ponga más... No más, eso también se puede corrompiar porque declaramos y sabe que van a vender. Vale, la semana pasada lo sacamos. Pero lo volvemos a sacar porque es que pedí tres de cada y me he quedado sin billes. Muchas casas, ¿eh? Así que tuve que cogerme para mí otra vez. The King's Pound, como no... Como dijiste otro día, que se me lo voy a comentar, si no tenéis Universo Spawn, esto no la es. Primero hay que pillar el Universo Spawn, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, sí. Se empieza por ahí. Y tened en cuenta que esta va a ser una de las tres colecciones de spin-off. Todavía faltan de salir, que creo que el mes que viene a salir Scorcher... Scorcher, Gussliger y Rey Spawn. Son las tres. Y luego Spawn, son cuatro. Tened en cuenta que si vais a tope con Spawn, vais a tope. Son cuatro colecciones. Yo me imagino que sacaran una cada mes, ¿eh? Y lo que querrán hacer, que yo no lo entiendo muy bien por qué, pero querrán sacar una de cada, o sea, Gussliger, Scorcher, Rey Spawn. Spawn, Gussliger, Rey Scorcher, así. ¿Vale? No en este orden, pero bueno. Y sin dejaros dudados de sacarnos los integrales, ¿eh, pasados? Sí, bueno, de momento vamos por el... Por el... Y hablando de integrales, que vamos por el once. Once. Aquí está. Finaliza la etapa... Bueno, ya lo comenté la semana pasada. Lo vuelvo a repetir rápido. La etapa de todo lo que haya publicado para el tras tabla. Fin de juego 1 y 2 aquí. Y esperando que salga el siguiente para poder tener los números inéditos en España. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Esperemos que sí. Ya veremos. Yo me dices esta grapa. Sí, la funda te la he puesto. He pillado una funda de My Comic Shop. Es que me iba, se me olvidaba traer la grapa. ¿O sea, acordáis que la semana pasada le traje la que no era? Sí. Pues casi se me olvida, macho. O sea, casi se me olvida. Esto está muy guapo. Esto es un... No es un año... No es un año 1. No es un año... Podría llegar a serlo, ¿vale? Esto es un Batman... Un Bruce Wayne iniciándose en ser Batman. Aprendiendo. Está muy guapo. O sea, es un Batman... Es un Bruce Wayne, perdón, me sale Batman. Es un Bruce Wayne de 18 años. Creo que hay en 18. Está muy guay. La verdad es que esta serie merece la pena. Ya veremos cómo acaba. Le quedan cuatro números. Pero vamos. De momento creo que es una cosa que hay que leerla. Creo que Félix no se la estaba leyendo. No me acuerdo. ¿Y nada? Creo que Félix no. Félix, leo que el caballero, tío. Merece la pena. Y este, el segundo de ocho al del mes. Ahí está, en competencia con el de Aliens. Hay mucha gente que pregunta esta colección qué tal está. Bueno, esta colección, como todas las de Mutantes, tuvo sus altos y sus bajos. Pero esta etapa es el principio de la colección. Merece mucho la pena. No pesa, por cierto, nada. Tenemos aquí en estado de gloria a Claremont. Tenemos también a Brucema. Luego también pasará por aquí la Rihama. Oye, yo estaba convencido, tío, que esto empezaba en el volumen 1. Empieza en el volumen 2. No. ¿Cómo es el volumen 2? Empieza en Mandripur. Mandripur es volumen 1. ¿Es volumen 1? Es que hay un número 1. ¿Por qué es el número 1? Pero es Marvel Presents. Primero, antes de tener colección propia, hicieron 16 números. 16 y nada más. No, de Mandripur son 10. 10 números. 10 números de Marvel Comics Presents. ¿Vale? Me va por aquí. 10. Sí, Marvel Comics Presents, 10. Y luego, volvería a una decir, o sea, aquí en España, esos de Marvel Comics Presents se publicaron como el primer, como el volumen 1. ¿En Vértice? En Forum. Ah, qué pena. Es que en Vértice mola más. Es broma, que no, no, es broma, ¿eh? No sé cuál mola más, ¿eh? No, perdón. Que esos son los que seguramente empiezan con Claremont. Creo que eran esos. Mola mucho ver una etapa de lo vendo alejada, digamos, de todo el mundo de los mutantes, alejada de todo el río de patrulla y en la que él es verdaderamente protagonista. O sea, a mí me gusta mucho. Bueno, esto se enlaza a partir del volumen 6, creo, ¿no? En el 5 sale la... Es que es una molla. En el 4 sale la primera miniserie, que es volumen 1. En el 4... ¿No es el número de Tochal de quién? De Imposible Patrulla X. En el 4 está la de Honor, que yo pensaba que venía aquí. No viene. Pero esto es mucho más adelante. Claro, esto después... Esto encaja con el 11, con el Tochal 11 de patrulla. ¿Tan lejos va? Se pida, sí. Esto es en el 86. Esto es justo después de Irferno. Cuando están en el desierto, la patrulla X, cuando están en Australia, desprende está por muertos y todo el ruido, este se pega cada vez cuando excursiones y... Bueno, pues el volumen 1 está en el 4 y en el 5, eso sí que lo sé. ¿Vale? Así que bueno, ya está, y enlazamos todo. Está muy guay, ¿eh? Está muy guay. O sea, a ver, está muy guay. No es lo mejor que vais a leer en la vuestra vida, porque sí que es lo que no tiene... Pero lo de Madripoor está súper guapo. Aparte de Madripoor, pasa que es corta, muy corta. Yo diría que enseñabas el Cuestion 2, pero eso no tengo el 1. Es que... Es que ha pasado esto. He traído dos unos. Eso es. Se lo contato, lo cuento. He visto la caja con tres Cuestion. Había tres Cuestion. He hecho, ¿para qué traigo tres dos? Claro, y he visto el 2 encima, y digo, le estoy llevando dos doses, yo estoy gilipollas. Yo he cogido el 2 y lo he puesto en la estantería, y le he traído dos unos. Pues no pasa nada. Es que soy así, tío, es que ¿qué hacemos? La semana que viene veréis he puesto el 2. El 2, sí. Sí, 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 sí. Y más cosas, con un poco de manga, vamos. Venga. A dos días de acabar el Genesis Evangelion, los que no estéis dentro, estáis tardando. Sí. Este es un pepino de manga. Siempre tengo stock, que no os preocupéis siempre hay stock. Y esto de la mechas, aunque no sean mechas. Es que claro, es que cómo lo cuentas, tío, eso no hace el spoiler. Claro, que me he echado la bronca, es que no son mechas. Digo, ya. Me encanta esta página en color que viene al principio, tío. Soy una puta pasada. Esta edición de la verdad es súper bonita. La verdad es que ha subido un poco de precio. No sé cuánto vale ahora. Creo que andan por 17 y pico, empezaron en 15. En 15, ¿no? Sí. No sé, no sé. Y seguimos con la nada, muy fuerte. La verdad, está empezando a flaggar un poco la serie, porque ya se ven y se están repitiendo conceptos. Es que es manga. Ya. Es que es manga. Espero que no la alarguen mucho, que la acaben bien y que no la alarguen mucho. Yo no me como 20 y pico tomos de esto, no me como, ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Vale, y más cosas por aquí. Va. Me ha llegado hoy. Bueno, por fin, que tenía ganas de tenerla, la Dolmen de Carlos Pacheco. Esta edición me ha sido conmemorativa, la han dejado a un precio súper barato de 1,99. Si no os habéis hecho con una de estas, yo os recomiendo que os hagáis. Si encontráis, porque es que no hay. Es complicado. Pégame un repasito bastante bueno de todo lo que ha sido la vida. Hay un artículo que ha sido muy polémico, o sea que no me acuerdo cómo se llama que lo ha hecho, que se mete con Carlos. Y ha sido muy polémico porque claro, en una revista que estás homenajeando, que te metas con él homenajeado, un poco feo. Bueno, mira, tenemos hasta páginas originales, chavales. O sea, mola. Sí, no estaba en el aeropuerto, bueno, en el aeropuerto no puede estar porque la compró Esteban, pero... Hay que, bueno, mucha gente que habla sobre Carlos. Sí, es todo de Carlos, ¿vale? Bueno, todo. Ahí, bueno, te tienen las secciones de siempre, pero la mayoría es sobre Carlos. Está guay, yo me la he leído y está chula. Pues desde aquí, ya sabéis. Está chula. Si podéis pillarla. Última hora. Esto que va a sacar Etor, lo de Carras ya lo he contado. Esto es de lo que él vende de segunda mano y luego compra, ¿vale? Este no está comprado en Galactus. No, no, no porque yo no los he podido traer. No los he podido traer porque no llega a tiempo al pedido y ya os he contado qué me pasa con Carras. Es que es para comprar 10 tomos que no voy a vender, pues, vale, el mes que viene, cuando reediten, este es el último. Este es el último. Cuando lo reediten, compraré para tener, porque tengo pedido esto y tengo otros dos tomos pedidos. Pues aprovecharé y como tengo tres tomos vendidos, pues pediré 10. Y ahí se quedan los otros 7.000 años en la estantería. Claro, el tema es que el problema que tienen, es que ya lo he contado, no quiero ser repetitivo, pero claro, es que Carras ya lo han vendido todo ellos. Entonces, si ellos lo venden, yo me lo como. Por eso no puedo pedir mucho. De hecho, esto es uno. Pero bueno, merece mucha la pena, claro. Esto es uno que lo compró, se arrepintió y lo puso a vender en nuestra tienda amiga de Sevilla. En Cielo Limitada. Y yo lo compré. Me ha costado 5 euros menos, que es lo que... Bueno, está bien. Que lo que vendieron. Yo no me lo digo todavía, no os puedo decir que tal, pero os puedo decir que de vuelta ahí y Torres me de ahí en los boscos sucias y me gustó mucho. Y de esta le he hablado mucho, mucho y hay mucha gente esperando esta reacción. Así que yo creo que está guay, ya os contaré. Vale, más cosas. Bueno, que si alguno lo quiere, me decís. Vale, que así pido unos cuantos. Es decir, que si alguien quiere, oye, pues pídeme uno para mí. Y así hago varios encargos, joder. ¡Excelente! No me ha gustado. A Félix sí. A Félix le ha gustado. Félix. A Félix Linares. ¿A Félix Linares le ha gustado? ¿Le ha gustado? Ya es el proof. No lo soy. ¿Ya eres amigo de Félix? No, no, no. No soy, no. Es que ya vas a perder el hilo, maldita sea. El rollo es que, bueno, ya ves en el Statix y me parece muy divertida, nos falta en la segunda parte de Statix. Y esto es la continuación después de varios años que han decidido retomar los personajes. Me temo, como lo dice todo el mundo, que no es tan buena como la de Statix, pero por seguir viendo qué les pasa a esta gente, pues yo me lo pillo. Bueno, es otra gente. Siendo mutantes es que no puedo... Son otros, bro. Vale, y más cositas. ¿Qué más tienes? Venga. El CY de Morrison. Joder, no sé ni qué de la tapa blanda. Es que he comprado la edición de Planeta en segunda mano, que me ha costado solo 6 euritos. Fíjate, la DCC igual cuesta 18... No sé cuánto cuesta. Yo traje una y la devolví porque no vendí ninguno, pero no sé cuánto cuesta. Pero sí, 18 mínimo. Yo no te la compré porque me he comprado esta a 6 euritos. Bueno, otra programa más de Morrison. La reseñaré en el canal porque, como sabéis, reseño todo lo de Morrison y la verdad está. La verdad es que pocas páginas. Que tengo dudas si vendí una. Yo creo que no. Tengo dudas. Yo creo que no vendí ninguna. Tengo dudas. Dice que es muy divertida. Ya lo veremos. Vale, y este que me faltaba, el último tomo que ha salido de Spawn. Valeria de Villanos. De la colección Troncal, digamos. Como 80 o 90 números por delante es el que nos enseñó antes, ¿vale? Y contemporáneo con Universal Spawn, contemporáneo con Moon Slinger, con Spawn Ray y con Scorch. Vale, esto va a salir, el Spawn va a salir así en cartone ahora. A mí me parece bien. Es una putada. A mí me gusta la edición de cartone, pero nos jode porque tenemos un montón de tomos. No sé si tenemos 8 o 9 tomos ya en tapa blanda y ahora de repente te la comes. Yo pienso que van a tirar hasta Universal Spawn los integrales y luego los van a dejar con esto. Creo. Creo. Es una solución de plan de, mira, te saco esto y no me molestas. Te vendo, te saco hasta aquí en integral y ya me dejas en paz porque lo tienes en cartones muy chulo. Creo que pueden hacer eso. Puede ser. No lo sé. Aunque es raro porque el integral de Spawn vende. Yo entiendo que vende bastante, no lo sé, pero bueno, creo que sé. Último. Por fin, acabamos Invencible y todos los spin-offs. La verdad es que se ha hecho un poco un camino largo con tanto spin-off por el medio, ¿eh? Pero tenía muchas ganas de verme este final. Todo el mundo dice que es un pepinazo de final. Es un comicazo. Y esta serie es redonda, acaba muy bien. No hace falta que hagan continuaciones, ¿eh? Desde aquí lo digo. Ahora que se oye la serie animada, no creo, no creo. No, yo creo que no. Bueno, se hacen una cosa muy buena, pero es que... A los que se hacía la deluxe, ánimo, que ya os queda un poco, ¿eh? Sí, vamos por el 3 este mes. Esta semana creo que sale el 3. Y el 4 ya... Yo ya he pedido 4. O sea que... Pues yo muy contento de ir cerrando colecciones, porque esto se está poniendo jodido cada vez más. Sí, sí. Acabando. Estás miñando cosas. Y... Último... Bueno, este es el cuarto. Este es el último no, que este es el cuarto. El último no sé si es el 10. El séptimo, es de Orkos y Goblins en el séptimo. A tope con las tiradas de Ram. Con este ya completo el de Orkos y Goblins y además completo todo lo de la Ram. Me ha costado un huevo tener todo lo de la Ram, pero ya tengo todo lo de la Ram. Bueno, nos falta el 16 de Air Force, que sale la semana que viene. El 16 y reeditan, pero no, reeditan a final de mes, el 8 y el 4, que estaban agotados. El 8 y el 4, reeditaos a fin de mes. Si lo queréis, me decís que he pedido uno de cada, que los tengo vendidos. Si queréis más, me pedís. Lo que siempre os digo, si queréis meteros en el mundo de la Ram, preparad por deler, pero merece mucho la pena. Buenas historias, mola mucho, sí. La verdad es que mola mucho. Y por último... ¿O te has ocupado toda la mesa, tío? Joder. Esto, tío, esto a mí me... No lo he leído, no lo he leído. No lo he leído, imagínate. No lo he leído, pero me crea controversia, porque esto es una cosa nueva. Que han sacado... Digamos que esto, si tú te has visto la peli, esto es el inicio de los personajes. O sea, o es lo que pasa... Es que no toca, si es inicio o es antes. Quiero decir, un inicio no creo que sea, pero esto es antes de la peli. Te cuento un poco la vida de ellos. Está creado solo por peli. No sé, lo quiero leer. No tengo tiempo a lerme todo. Lo quiero leer y quiero ver qué tal está. O sea, hombre, espero que esté bien. Porque a pesar de que sea una cosa creada para una peli, coño, no sé, un poquito de mismo, ¿no? Porque Black Adam mola mucho. Así que, bueno, no sé. Además es que si os fijáis, la imagen de ellos es la imagen del dibujo. El dibujo mola, ¿eh? Sí, sí, el dibujo está muy bien. No sé, a ver, ya veremos a ver qué tal está. Ya os contaré cuando lo lea. Si puedo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hoy ha sido un unboxing bastante completito, yo creo. Y un poco largo incluso. Palabra clave. Es que no callas. No callas. No sé, palabra clave. Carnaval. No sé, carnavales ya han pasado. Carnavales ya han pasado. Bueno, para nosotros no. Palabra clave. A ver si sabéis escribirlo. Xenomorfo. Xenomorfo, sí. Va, va. Xenomorfo. Xenomorfo. Bueno, pues nos vemos el lunes que viene. A pesar de que algunos no nos quieran. Que no nos queda broma. ¿Sabes? Que no nos queda broma. Sí, sí, sí. No lo creáis. Lo importante es que sois todos los que hacéis aquí. Si no fuera por vosotros, aquí no habría... La portilla de la familia. Hasta la próxima. La portilla de la familia.